Una, dos, tres, adelante. Buenas tardes, ¿verdad? Y todos. Fíjate en el video. Para todos los... Para el cotidiano universitario, ¿verdad? Se acerca un proceso muy importante que es una elección de miembros del consejo universitario. Ellos son los que toman todas las decisiones más importantes, ¿verdad? De la universidad. Muchísimas gracias por asistir a todos. Y muchas gracias a los candidatos también por acompañarnos, ¿verdad? Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Barbosa. Soy miembro del Tribunal Electoral Universitario. Para nosotros es un gusto iniciar este nuevo proceso electoral con miras a la elección de los miembros del consejo universitario que están por tomar un nuevo periodo. Para mí, como funcionaria de centros universitarios, trabajo en el Centro Universitario de San José, es muy importante la visita a los centros universitarios. Podemos regionalizar, sí, pero eso no es democratizar, porque no van a cerrar unos centros para ir a un centro madre y dejar a unos funcionarios y no poder trasladar estudiantes. Eso no es democratizar un proceso electoral, no es democratizar el proceso de toma de decisiones que van a influir en la vida de los electores, que en este caso somos los estudiantes y los funcionarios de centros universitarios. Podemos usar plataformas virtuales, sí, pero la virtualidad no sustituye al contacto humano. Sí es importante para muchas cosas, pero el contacto humano es prioridad. Y visitar los recintos académicos en cada una de las zonas donde convergen culturas, ideas, necesidades, sueños y anhelos para nosotros como tribunal universitario es importante. Así que defenderemos lo que el reglamento nos manda de hacer las visitas electorales y por convicción propia de cada uno de nosotros, miembros del tribunal electoral, el darles a ustedes el trato que se merecen, la deferencia y el respeto que cada uno de ustedes, compañeros, funcionarios y estudiantes se merecen. Iniciamos otra vez este proceso en Pérez Celedón, para mí es un gusto, esperamos que ustedes se formen criterios propios, que tomen la decisión adecuada, que revisen, que se informen, que no hagan como Vicente, que va donde va la gente. Ustedes estamos formando personas universitarias, no por un papel, un título que los respalde, sino que van a ser formados como personas con criterios propios que pueden hacer muchas cosas en su zona y en el país, y por ustedes mismos. Les presentamos ahora al compañero Rafa y los concejales que nos acompañaron. Otros, por las razones que no vamos a mencionar, no vinieron, pero agradecemos a los que tuvieron la delicadeza de venir. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro y muchas gracias a Sandra, por parte del Tribunal Electoral Universitario. Es un gusto tenerlos acá presentes, a estudiantes, a funcionarios de este centro universitario de Pérez Celedón, uno de los centros más grandes que tiene la UNED a nivel de población estudiantil. Y, seguidamente, vamos a comentar algunas cosas de este proceso electoral y también un poco la metodología que vamos a trabajar con las señoras y señores candidatos hoy presentes en esta actividad. Precisamente, ya inició a partir de hoy la propaganda electoral, donde los candidatos y candidatas pueden expresar sus ideas a través de algunos mensajes, a través de plataformas, redes sociales, contactos en centros universitarios, que eso es lo que está promoviendo el Tribunal. Es precisamente, es una disposición que está en el reglamento electoral, que el Tribunal tiene por obligación de hacer actividades en los centros universitarios cuando hay elección y convocatoria a la Asamblea Previsitaria, que es para la elección de rectoría y miembros del Consejo Universitario. Esa obligación la tiene el TUNED a nivel del artículo 10 del reglamento. Entonces, no es cualquier disposición, es una disposición emanada del reglamento electoral. Y por eso, nosotros previamente organizamos esto desde noviembre, mandamos esto a los centros universitarios, al mismo Consejo Universitario y a dependencias de la universidad, con el calendario de actividades, incluyendo estas visitas en centros universitarios. A los candidatos y candidatas también se les informó sobre estas visitas a centros universitarios y ellos están invitados para venir a compartir con ustedes y exponer sus ideas y planteamientos que presentaron con su nombre y que el tribunal, revisando la documentación, aceptó sus candidaturas. Para ese proceso, 2015-2020 del Consejo Universitario, hubo tres personas para Consejal Externo y ahí se elige a una persona. En estos momentos, el que está acompañando la actividad como Consejal Externo es don Arturo y para Consejal Interno se propusieron siete personas que la comunidad universitaria tiene derecho a elegir a tres de ellos. Hoy nos acompañan doña Heiser y don Constantino. Esos son los que están hoy acompañando esta actividad. Los demás candidatos están invitados, no solo a esta actividad, sino a las actividades que tenemos este fin de semana y las que vamos a continuar en los casi 34 centros que tenemos a nivel de la UNED. Haciendo esta pequeña aclaración, solo algunos candidatos, entre esos doña Rosa Vindas, se disculpó porque por un asunto laboral no pudo estar hoy. Llamó por teléfono indicando que iba a estar en las demás actividades. Otros candidatos dijeron que por otras condiciones no podían venir. Pero entonces, aquí el gran esfuerzo lo hicieron esta señora y estos dos señores. Entonces, para el tribunal, con solo un candidato que diga que va a venir, la actividad se hace. Y eso, digamos, es importante que ustedes tengan esta información. Entonces, vamos a tener, para la metodología de trabajo de esta presentación, vamos a trabajarlo prácticamente en tres grandes bloques. Uno que va a ser la presentación y el espacio que le vamos a dejar a los señores candidatos para que en un plazo de 10 minutos puedan exponer sus ideas de forma general. Puedan compartir con ustedes ese pensamiento que ellos presentaron de forma escrita para la descripción de candidatura. Ellos van a tener 10 minutos para hacer esto. Es decir, en este bloque, primer bloque, vamos a tener 30 minutos con ellos. Un segundo bloque, que va a ser para ustedes, que van a tener 15 minutos, vamos a dejar el micrófono abierto. Es decir, las preguntas se pueden hacer de forma verbal y consultarles sobre esas pequeñas posiciones y también sobre otras necesidades que tenga el centro. Recuerden que los señores que se alejan a nivel de esta asamblea previsitaria convocada, como bien decía don Alejandro, ellos van a tener que llevar esas políticas a nivel de la universidad, a nivel de políticas universitarias y a también designación de recursos, porque precisamente es el consejo universitario la entidad que le corresponde la aprobación de los presupuestos anuales de la universidad. Entonces ellos van a tener esa gran tarea y esa gran obligación que va a ser designada por ustedes. El segundo bloque, vamos a tener un periodo de 10 minutos también para ellos, para que respondan a esas preguntas y consultas que se hagan a nivel de estas presentaciones y después de eso ellos van a tener un cierre de dos minutos cada uno. Con esta actividad de los dos minutos haríamos por cerrado este primer encuentro y que ustedes amablemente los recibieron y que para el tribunal es muy grato y muy bonito estar en esta comunidad de Pérez de León, uno de los cantones más progresistas del país y que mucho al país le debe más bien a este cantón. Entonces más bien aquí los dejamos con los actores de este proceso electoral 2015-2020 que son esos señores hoy que se hicieron presentes y los otros candidatos que por motivos diferentes no pudieron acompañar. Le daríamos la palabra inicialmente a don Arturo, que es un miembro, un candidato que se propone para condenar el externo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, colegas, candidatos, funcionarios de la UNED en Pérez Celedón. Estudiantes, amigos, señores y señoras, es un placer para mí estar aquí hoy reunido con ustedes, en realidad como decía el compañero en este hermoso lugar de Pérez Celedón que muchas veces venimos pero pasamos ahí por la carretera, nada más que vamos más al sur, pero sin embargo siempre es bueno tener una óptica del lugar, el espacio donde está la universidad, el centro me gusta mucho, muy bonito, muy amplio, zonas verdes. El nombre Arturo Brenes Gamboa, soy oriundo de Turrialba, un lugar muy parecido aquí por el calor, estamos parecidos y actualmente vivo en Cartago. En realidad, yo soy de profesión médico, especialista en enfermedades de odio, nariz y garganta. Y me he desempeñado prácticamente desde que estaba haciendo la especialidad también como docente al inicio en la Universidad de Costa Rica y posteriormente en la Universidad Iberoamericana y Universidad Latina actualmente. En realidad, yo comparo mucho, al menos en lo que son estudiantes de medicinas, porque nosotros les damos las clases en los hospitales. Entonces, ellos tienen que estar viajando a los hospitales, es una cuestión, más que todo nosotros, como tutoría, todos los trabajos, todo lo que se pone, los tienen que hacer en su casa y después, pero en general, ellos no están, digamos siempre, al menos que sean las materias teóricas, en un centro, que ahí reciben toda la carrera. Por la naturaleza de la carrera, pues tienen que estar en los hospitales. Es para mí muy importante esto, ya que me gusta siempre trabajar en la docencia y además trabajé un tiempo como director de un hospital, que también adquirí mucha experiencia en la relación con el personal y la parte médica es también la educación a nivel de las universidades estatales, especialmente de responsabilidad social, igual como el trabajo que nosotros hacemos dentro de los hospitales. entonces hay una relación y eso es lo que a mí me gusta y es una proyección a la comunidad, especialmente, ¿por qué? Porque entre más nosotros tengamos relación con la comunidad, más vamos a tener éxito en todos los proyectos y propósitos que nosotros tengamos. Actualmente me desempeño como jefe del servicio de otorrino en el hospital Max Peralta de Cartago y ahí es donde yo trabajo con estudiantes. desde que se fundó la UNED existió la idea de un concejal externo, ¿por qué? porque es el enlace de la comunidad con la universidad. Usted sabe que en una comunidad, pues la componemos todos, desde la parte profesional, la parte laboral de todas las instituciones, de todas las partes públicas, privadas, el campo, porque si no nos cultivan el campo, tampoco vamos a comernos nosotros, ¿verdad? también. Entonces, toda esa comunidad es la que en un momento dado va a producir y va a hacer que nosotros tengamos, pero, ¿qué pasa? Tenemos que enseñarlos a trabajar, a producir y especialmente en su lugar. Eso es muy importante, que las personas no tengan que estar emigrando para poder desarrollarse profesionalmente y como personas. Entonces, desde ese punto de vista es que yo me presento ante ustedes como candidato a concejal externo y la idea de la universidad es que esa persona sea, como la palabra lo dice, no funcionario de la universidad para tener una visión diferente, un punto de vista diferente y además que sea un enlace con todos esos grupos de personas que yo les comentaba. Y además tenemos que mejorar condiciones de estudio, de tutorías especialmente y una cosa importante es la excelencia. Siempre, siempre nosotros tenemos en una universidad, en un centro universitario ser los mejores, pero para ser los mejores tenemos que tener los mejores profesores también, tenemos que tener las mejores condiciones. Entonces, desde ese punto de vista yo me comprometo, sí, soy elegido también a luchar por mejorar todas las condiciones del personal y especialmente de los estudiantes porque si el personal está a gusto va a enseñar mejor, van a entender mejor ustedes y esa es la idea. Además, tenemos que mejorar la universidad a nivel internacional también, acreditaciones, eso es muy importante. Entonces, les dejo ahí mi propósito, mis ideas y nos vemos al final en las elecciones. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escucha, sí? Bueno, buenas tardes estimados compañeros de la UNED, estimados queridos estudiantes de la UNED, razón de ser de nuestra universidad. Mi nombre Constantino Bolaños Cervera, mi correo electrónico cobolanos arroba uned punto hace punto cr que pueden utilizar para hacer cualquier consulta y con mucho gusto yo les voy a responder. Voy a utilizar un parte de mi tiempo contándoles pues qué es lo que yo hago para que ustedes puedan irse formando un criterio con respecto a los diferentes compañeros que todos somos parte de la familia UNED pero que pues a la hora de proponer nuestros nombres pues es importante que vendamos esa idea y que desde luego pues ustedes puedan tomarse una serie de elementos para poder culminar con el acto de la votación y entonces poder llevar los mejores elementos al consejo universitario que es ese órgano que se encarga de la ejecución, implementación y formulación de políticas a nivel universitario. Yo soy licenciado en administración de empresas de la Universidad de Costa Rica mi énfasis es gerencia además tengo un diplomado en la Universidad de Chile soy graduado de INCAE y tengo un curso en una universidad norteamericana. Comencé a trabajar en el año 1994 como director administrativo en ese tiempo salió en el periódico una publicación indicando pues que había un concurso abierto y me pareció interesante participar y me pareció interesante porque sin haber estado ya en la UNED me había tocado defender a un estudiante de la UNED porque yo estaba en una empresa donde un compañero un subalterno se graduó de licenciado y el gerente de la empresa dijo que siendo de la UNED no le darían la dedicación exclusiva en el año 93 entonces yo tuve que empaparme de qué era la UNED y cómo era la formación que dábamos en la UNED para poder defender y realmente decir no aquí no hay diferencias en aquel tiempo todavía eso se daba porque la calidad era una parte de la duda en este momento no existe eso así que antes de entrar a la UNED ya estaba yo pues defendiendo a un estudiante que estaba aplicando y que merecía que se le pagara su dedicación exclusiva en este puesto estuve hasta 1998 en este puesto tuve a cargo la parte de la dirección financiera lo que está actualmente tesorería contabilidad presupuesto también está la parte de recursos humanos contratación y suministros proyectos y pues eso me permitió también tener una visión bastante amplia de la parte administrativa financiera de la empresa ya para 1999 pasé a trabajar en la dirección de extensión como extensionista investigador hasta el año 2000 ahí dirigí dos técnicos en dirección perdón en admisión postal y corredor y bienes raíces ahí estuve en la dirección muy contento muy bonito trabajar en la parte de extensión posteriormente el señor rector en ese momento que iniciaba su proceso en el año 2000 don Rodrigo Arias me pidió que lo ayudara como representante de la UNED en un consejo interinstitucional que se denomina el consejo ejecutivo interinstitucional del SENAT del centro nacional de alta tecnología en ese tiempo me dijo que me fuera por un año para que le ayudara porque le estaba iniciando su periodo de rector y me quedé siete siete años para el 2008 regresé a la UNED específicamente las cátedras de administración y estrategia empresarial y ahí estuve hasta el año 2009 en el año 2009 quedó una plaza vacante en el centro universitario de Heredia y entonces yo siendo de Heredia pues les dije pues que yo les podía ayudar hasta que hubiera un concurso para la elección del así que estuve un año como director del centro universitario de Heredia posteriormente regresé otra vez a la UNED y estoy como tutor de tiempo completo desde el año 2012 al año 2015 también he desarrollado una actividad de investigación lo que es cambio climático con los funcionarios de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales eso me permite ampliar bastante mi ámbito en cuanto a pensar que lo que son las cosas que están afectando al entorno deben de ser un eje transversal en la UNED no solamente para la gente de la parte aeronómica ni mucho menos sino para los administradores no queremos gerentes que no tengan esa visión verde entonces ese caso en particular me permite tener una cantidad de elementos importantes para si yo llegara a ser miembro del consejo universitario proponer como una política que lo que es el cambio climático y la parte de nuestro entorno como fundamental sea un eje transversal de todas las carreras eso se hace con políticas pero en todo caso fue una experiencia sumamente rica ya algunos me han visto por ahí en las actividades de administración he dado curso bueno soy tutor de administración uno administración dos principios de administración estrategia empresarial uno dos gerencia uno dos gestión empresarial si alguien está en estrategia empresarial y necesita hacer la tarea me puede preguntar ahora después también conocer a la UNED implica acercarse a ustedes sinceramente desde los escritorios de nosotros no 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 lo podemos lograr y también entonces me da mucho gusto contarles a ustedes que adhonoren porque ustedes saben que si hay más de 10 estudiantes mandan un tutor para que les ayude a ustedes como tutor presencial pero si hay menos de 10 no venimos entonces imagínense en un centro privado de libertad no vamos a tener nunca 10 estudiantes me acuerdo en el buen pastor cuando teníamos tres estudiantes entonces con la autorización de la escuela y en coordinación con la dirección de asuntos estudiantiles he dado cursos adhonoren no parte de mi carga sino adhonoren en los centros privados de libertad de Cocorí Reforma Heredia y Buen Pastor ese es otro tipo es una población muy interesante pero son estudiantes de la UNED y no los podemos dejar en ese caso en particular les cuento que si yo llego al consejo universitario voy a promover una política para que de alguna forma ellos tengan acceso a la plataforma porque estando privados de libertad no pueden acceder a internet y en este momento ustedes lo saben mejor que yo que un estudiante que está en una carrera universitaria en la UNED si no tiene acceso a la plataforma no puede no puede estudiar entonces aunque queramos incorporarlos no podemos entonces tenemos que hacer un alto en el camino y en ese caso en particular con esa población entonces hacer una política que nos permita justamente incorporarlos porque si no entonces estamos hablando palabras vacías verdad y a nosotros eso no nos no nos interesa hace más o menos que se yo como unos 7 8 años venimos dando las videoconferencias en administración por ahí hay algunas caras que dicen que me conocen bueno que se acuerdan un poquitillo he dado más de 16 he hecho más de 15 videoconferencias además he dirigido y producido más de 16 teletutorías en los cursos de gestión empresarial gerencia 1 y 2 y estrategia tal vez ustedes han visto que al menos en estos cursos como un plan piloto el cual yo estoy llevando a cabo estamos haciendo lo que son las teletutorías porque nosotros estamos convencidos de que ustedes van a aprender no cuando nosotros queramos enseñar sino cuando ustedes quieran aprender y entonces eso implica quitar la presencialidad ¿cómo la quitamos? entonces haciendo teletutorías donde ustedes pueden observar un tutor desde su casa o cualquier punto del país pero además dos minutos después de que termina la tutoría o la teletutoría la colgamos en la plataforma entonces ustedes pueden escuchar pueden compartir y además entonces eso le permite aprender al ritmo del estudiante esa es una de mis propuestas a nivel del uso de la tecnología no estoy hablando de eliminar las autorías ni mucho menos pero si estoy hablando de hacer el uso eficiente de la tecnología que tenemos ahora y la UNED tiene la obligación de utilizar esta tecnología que está a nuestras manos también un curso de extensión para empresarios heredianos y otro para mis compañeros de DIMA ese es nada más para que se acuerden por ahí tal vez ese es un best seller digo yo como de la UNED porque en dos años o sea desde el 2002 al 2015 lo han visitado 12.830 estudiantes bueno le han hecho click y entonces eso lo pone como el segundo más visitado de todos los videos de la UNED hay uno de estadística que tiene como 50.000 y después sigue este así que estoy muy contento y he recibido distinciones por parte de la universidad estatal a distancia he tenido en el año 2009 una distinción como el segundo mejor tutor de toda la universidad un premio que da un reconocimiento que hace el consejo universitario como el segundo mejor tutor de toda la universidad tenemos que hacer algo más en el año 2013 obtuve el primer lugar entonces es un premio que se me da como mejor tutor de la universidad es un reconocimiento que se da nada más de una vez en la vida es el máximo reconocimiento a nivel de los tutores así que con eso rajo ¿verdad? después el año pasado tuve un reconocimiento muy interesante de parte de la vicerectora académica de la universidad y de los directores de escuela porque a la hora de contarles lo que estábamos haciendo pues entonces ellos decían Constantino está haciendo algo diferente en la segunda parte entonces vamos a hablar un poquito de mi experiencia como administrar de un centro y algunas cosas que yo considero que son importantes que podamos compartir ¿verdad? para que sea realmente una sesión bien productiva así que muchas gracias por su atención Gracias compañeros estudiantes compañeros acá de la región es un gusto para mí estar acá con todos ustedes a mí me motiva algo tal vez diferente con lo que quisiera empezar estas palabras es comentarles que yo soy de Pérez Celedón hace muchos años no voy a decir cuántos vivíamos por acá hice mi primaria en la 12 de marzo y ya para época de colegio sí mi familia se trasladó a San José pero curiosamente en esta primera gira que el tribunal programó para venir a Pérez Celedón en esta campaña electoral se han removido en mí un montón de recuerdos y de situaciones que extraño ¿verdad? las coincidencias de la vida de que el primer centro universitario que estamos visitando sea mi tierra en mi tierra natal eso me llena de orgullo y de satisfacción y de un montón de cosas ¿verdad? pero quería contárselos porque para mí es importante y me gusta contar las cosas que me hacen ser feliz sobre mi vida a nivel de UNED empecé como ustedes yo empecé como estudiante llevando palo también con muchas cosas situaciones embarazosas situaciones muy bonitas diría que casi todos los estudiantes UNED vivimos una realidad que no me voy a poner a contarla aquí porque sería muy largo de contar cada una de esas situaciones que se nos pueden presentar a nivel de traslado recibir de elementos de instrumentos de evaluación a nivel de tutores con ciertas características unos muy buenos otros diferentes digamos nada más eso y este otros aspectos a nivel con trabajo de encargados de cátedra con los encargados de la carrera que asumen ciertos roles que no se asumen una falta de inducción total en la universidad para los nuevos estudiantes que los guíen de cómo son los procesos que la educación a distancia tatatatatatata un montón de cosas que son importantes que se hagan y que no se hacen más ahora que estamos impulsando mucho lo que son cursos en línea y bimodales también hace falta un proceso inductivo no sólo el que está en plataforma porque ya está comprobado por la investigación del CIE de que no está siendo accesado entonces tenemos que definir políticas para ayudarlos a ustedes con todo este tipo de situaciones que los perjudican los perjudican a la hora de accesar a la hora de estudiar a la hora de realizar su proceso de autoaprendizaje recordemos que ustedes son los que dirigen su estudio es una de las características principales que tiene el estudiante UNED y es una de las características que los distingue dentro de estudiantes de todo a nivel nacional yo pertenezco a la carrera de gestión turística sostenible en este momento esta carrera está en proceso de autoevaluación y hemos hecho algunos talleres con empleadores con estudiantes con graduados etcétera y curiosamente voy a contarles algo que dio como resultado estas investigaciones que se hacen para los procesos de autoevaluación con vistas hacia la acreditación de la carrera en el taller con empleadores que me correspondió a mí organizar me llamó la atención que un empresario turístico diría de lo mejor con el máximo reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional puedo decir el nombre se llama Mario Socatelli no sé si alguno ha oído hablar de él uno de los empresarios turísticos más fuertes del país ha hecho ha levantado muchas empresas acá en Costa Rica y en otros países también me decía que la diferencia entre un estudiante UNED de turismo en este caso y un estudiante que no es UNED adivinen quién me podría decir qué creen que es esa diferencia entre ustedes y los otros estudiantes avispados dice Alejandro emprendimiento el señor Socatelli dijo el compromiso y el compromiso que tiene un estudiante UNED no se lo podemos quitar y yo me traslado más a fondo y el funcionario UNED se trabaja fines de semana se trabaja en jornadas que el resto de trabajadores a nivel nacional cuando ellos están en la cama viendo televisión los funcionarios UNED están en las oficinas hay una mística un algo que se identifica con la institución quizás el querer sacar adelante muchas cosas las vivencias propias de cada uno la forma en que la institución trabaja con todos sus funcionarios pueden haber muchas cosas pero si hay una mística en el trabajador UNED entonces yo quiero rescatarla quiero felicitar a los compañeros que están hoy aquí en el centro sé que la administradora no está ¿verdad Alejandro? porque está en reunión en San José por favor comuníquenle mi sentimiento reconozco también la importancia la importancia de los centros universitarios y la relación para con las cátedras y las carreras dentro de la institución nosotros estamos al servicio de los centros universitarios y no viceversa porque en los centros universitarios es donde está la población estudiantil es donde están ustedes y es donde está la comunidad donde está inmersa este edificio cuatro paredes que sin ustedes no sería UNED entonces eso es muy importante y eso tenemos que reconocerlo algunas veces se quiere separar San José de los centros universitarios no por Dios pero sí entender cuál es el rol de cada uno porque ahí es donde se presentan ciertas confusiones de eso y por muchas otras cosas fue que yo decidí entrar como candidata por la vicerrectoría académica al consejo universitario muy orgullosa de que me dieran la oportunidad de estar aquí muy orgullosa de que como les dije al principio fue estudiante posteriormente me llamaron para ser tutora después de ya muchos años cuando ya tenía más experiencia luego también trabajé como extensionista me encantan los proyectos los sigo haciendo desde mi cátedra sigo trabajando con comunidades he estado muchos años en Guanacaste estuve cuatro años internada bueno compañero Rafael colaboró con algo en los proyectos de sistematización y otros compañeros ahorita estamos con la comunidad de San Gerardo de Ota y con Monteverde y también con Alajuelita lo que nos pasa en turismo es que nos llaman de todos los lugares verdad y no somos muchos pero lo importante es la voluntad de querer ayudar y querer colaborar entonces todas esas experiencias que pude acumular imagínense ustedes que yo cuando llegué a ser tutora como iba yo si acababa de pasar años de ser estudiante dentro de la universidad con un montón de cosas en la cabeza que quería arreglar y todavía me falta y así posteriormente con todo esto entonces esa experiencia que pude acumular es la que yo les ofrezco hoy mi experiencia como estudiante tutor extensionista encargada de cátedra y programa la pongo hoy ante ustedes denme su voto apóyenme permítanme llegar al consejo universitario permítanme ser la voz de ustedes quiero que mantengamos un canal de comunicación que no se corte algunos estudiantes les di mi tarjeta después de Semana Santa creía que hoy ya iba a estar un Facebook Geisel Arias candidata pero bueno no se pudo va a estar después de Semana Santa escríbame comenten ayúdenme a entender más la dinámica y la vivencia de las regiones porque sólo así podemos aprender sí, sí soy de Pérez León de hace muchos años ¿verdad? entonces por favor en el tanto haya una retroalimentación por el canal que sea nosotros podemos los compañeros también esperemos vamos a ver bueno aquí sólo hay una persona llegará por la vicerectoría académica pero bueno la persona que llegue que se mantenga esa comunicación con ustedes el problema es cuando no se da la comunicación ustedes no se comunican si los centros universitarios no tocan la puerta dicen estamos pasando esto y esto señores concejales por favor ahí donde se toman las decisiones ayúdennos no podemos hacer nada por más voluntad yo tengo proyectos ya este el otro ¿cuándo es? perdón Rafa el Sandra el 6 el 9 el 9 de este mes de abril ya terminamos marzo ya vamos a presentar el plan de trabajo y yo lo voy a colgar en el Facebook y también el tribunal creo que cuelga los planes de trabajo nuestros para que ustedes se empapen de qué es lo que estamos proponiendo cuál es la propuesta algo que antes de que ya me quiten el micrófono quiero recordarles el consejo universitario es un órgano colegiado ¿qué significa eso? que las decisiones se toman entre todos hay que negociar hay que hablar hay que hacer justificar muy bien todas aquellas cosas que queremos que suban muchas gracias bueno agradecerle a don Arturo Brenes Gamboa a don Constantino Bolaños Herrera y a mi Aries Mata digamos esta primera intervención del primer bloque de 10 minutos seguidamente vamos a abrir el micrófono para consultas preguntas dudas inquietudes de parte del plenario que hoy se encuentra acá que llegaron bastantes estudiantes a la actividad eso nos gusta mucho entonces dejaríamos el micrófono abierto por 15 minutos para que ustedes hagan sus preguntas también los funcionarios del centro pueden ah bueno aquí hay ya aquí hay preguntas vamos a leer vamos a leerlas y tal vez entonces la señora candidata y los dos candidatos toman nota ¿cómo ayudaría a los estudiantes de zonas indígenas y rurales al momento de llegar perdón al momento de llevar cursos virtuales que no poseen me imagino que serían estudiantes que no poseen computadoras y hacer acceso a internet en su casa y que están a kilómetros del CEU implementaría alguna adecuación de los modelos virtuales en esas zonas lejanas esa sería una de las primeras consultas esta es dirigida a uno de los candidatos a don Constantino ¿cuál debe ser el perfil profesional de un tutor de la UNED? pues la mayoría de profesores provienen de universidades presenciales y en ocasiones uno como estudiante se siente sin apoyo esa es la segunda pregunta doña Geisel de acuerdo a su experiencia como estudiante de la UNED ¿qué medio se impulsaría para modificar esas diferencias que actualmente como estudiantes las vivimos en relación a la calidad de los profesores que atienden los cursos? esa es otra de las consultas don Arturo ¿cuáles considera usted deben ser los cambios que debe realizar la UNED para ser la mejor universidad en el país y fuera de nuestras fronteras? esas son las preguntas por escrito yo no sé si hay alguna otra buenas tardes bueno ok Constantino mencionado en lo que hace referencia al entorno climático esta pregunta va dirigida a los tres a los tres concejales en lo en lo que respecta a la disminución o el objetivo que tiene este visión verde la UNED en base a lo que ya se ha mencionado y a lo que mencionó Constantino ¿qué van a proponer ustedes concretamente con lo que respecta a trabajos con lo que respecta a tutorías me explico en el sentido de actualmente hay carreras en donde perfectamente trabajos pueden ser posteados en plataforma se están solicitando que se entregue un CD que se entreguen impresos cuando perfectamente contamos con un medio en el cual podemos subirlo a una plataforma ahora bien con respecto a tutorías en caso personal yo estudio informática tengo que trasladarme a San José por una tutoría en donde me ha tocado tutores pésimos entonces en una tutoría se habló con una profesora ¿por qué no implementar teletutorías como ya se como ya se mencionó? entonces ¿qué procesos piensan llevar ustedes a cabo para llevar a cabo esas teletutorías? o que se implementen porque sinceramente en el caso mío que no manden un tutor porque no hay un cupo y tener que trasladarse a San José por tres horas de una tutoría no es factible entonces sí me gustaría saber qué procesos van a llevar ustedes a cabo para poder nosotros tener acceso a este medio ¿alguna otra pregunta? consulta bueno los la señora candidata y el señor candidato tienen el rol entonces el el último que expuso es el que empieza y el el primero es el último se metió un gato ya ok con respecto a la pregunta sobre los estudiantes en las zonas indígenas y rurales etcétera estudiantes yo les diría con algún grado de dificultad para accesar este algunos de los las formas de mediación pedagógica que utilizamos en la universidad comentarles bueno básicamente en todo lo que tiene que ver con las poblaciones originarias la universidad ahorita tiene un programa que se llama ABI del cual se están sacando algunos recursos porque la idea es implementar dentro de uno de los proyectos que está manejando el AMI es que se van a implementar en algunas regiones primero como plan piloto equipos especiales que no necesitan la conexión como por decirte lo que yo no soy especialista en tecnología así que lo voy a decir en palabras mías sencillas lo que pueda necesitar el internet entonces la idea es que con estos equipos que se van a poner primero en algunas de las regiones vamos a tratar de ir solventando la necesidad a nivel tecnológico que están teniendo en diferentes comunidades como puede ser la comunidad indígena quiero ampliar esto con la otra pregunta en la implementación de los cursos virtuales y los medios las diferencias que se dan con los cursos mire yo soy y he sido enfática desde el principio en la importancia de que los cursos en la universidad sean bimodales nosotros no podemos partir del punto de que todas las personas cuentan con el equipo tecnológico necesario para cubrir los cursos como tal si podemos desde la universidad hacer los cursos en ambas líneas podemos montarlo tanto en virtual como en el modelo tradicional de la universidad que cual es es tener la unidad didáctica que a ustedes les dan en el momento de la matrícula y hacer las pruebas en primero y segundo ordinario en los centros universitarios lo que normalmente ha hecho en la universidad entonces la propuesta que yo mantengo es que todos los cursos se mantengan en las dos modalidades así el estudiante tiene la oportunidad de seleccionar aquel con el que esté a gusto o aquel con el que pueda hacer su proceso de autoaprendizaje entonces mantendría las dos modalidades había una pregunta tuya que no la pude terminar de escribir que era sobre los docentes ¿verdad? el perfil de los docentes no, ¿quién era? ah bueno lo del cambio climático miren algo a uno se le olvida cuando habla yo soy especialista en sostenibilidad tengo más de 10 años de ser especialista a nivel nacional en el tema de la sostenibilidad básicamente en sostenibilidad turística ahorita estoy escribiendo uno de mis libros mi tercer libro que publico que se llama ser humano y sostenibilidad entonces este cambio climático es solamente un elemento de todo lo que conlleva el proceso de la sostenibilidad lo que pasa es que nosotros algunas veces no entendemos que es sostenibilidad además la confundimos con sustentabilidad es una confusión bien grave que se da en este ambiente pero este con respecto a que incluyamos o que todos nuestros cursos o asignaturas como les llamamos ahorita tengan desde la transversalidad puede ser les digo sinceramente que el tema de transversal y que me perdonen los curriculistas a mí no me gusta no me gusta porque se plantea en blanco y negro y a la hora de trabajar los cursos no se hace no se hace entonces se queda ahí ahí se queda en el diseño del curso porque el diseño del curso es el que nos dice a nosotros a los encargados de cátedra y a los tutores qué es lo que hay que dar en el curso cuáles son los objetivos del curso cuáles son las diferentes temáticas que se van a desarrollar etcétera entonces en el campo de lo que es sostenibilidad no se ubica solo en el campo educativo eso es mundial eso es planetario y el paso que se va dando es poco bueno Costa Rica tiene el 2021 ser carbono neutral ¿verdad? ahí está la promesa escrita no hay iniciativas actualmente fuertes del gobierno en el que nosotros podamos decir sí sin detener algunas cosas pero ahí están todavía congeladas de hecho la actividad turística nacional es la que más fuerte trabaja en eso porque a nivel nacional tenemos la certificación de sostenibilidad turística reconocida por la organización mundial del turismo ejemplo para el mundo primera certificación en turismo sostenible que se da a nivel mundial así que algunas veces es cierto que Costa Rica tiene un montón de defectos pero también hacemos cosas muy buenas tenemos un país al que hay que proteger entonces todas estas iniciativas que se dan desde diferentes oficinas nosotros también tenemos la oficina de educación ambiental en la UNED la conoces y algunos cursos van poniendo la temática en línea pero ¿puedo extenderme un segundito más o ya no puedo? todavía me falta qué dicha vea es que en mi en todo este tiempo que yo he he sido bueno he trabajado mucho como consultor en sostenibilidad turística tanto a nivel nacional como internacional trato de decirle a la gente qué es lo que pasa qué es lo que pasa con la sostenibilidad que no puede ser fragmentada en el momento en que ustedes fragmentan se cayó ya no es sostenible ahora qué pasó con el aspecto humano porque ahorita yo principalmente me enfrasco mucho en la sostenibilidad humana porque somos nosotros los seres humanos los que estamos causando el daño somos nosotros los llamados a mejorarlo compañero si usted su tutora no trabajó como usted esperaba en su conciencia de que así fuera el curso en aspectos de sostenibilidad hágalo saber lléguelo denos un ejemplo yo tenía un jefe que yo admiré toda mi vida porque me decía nunca me traiga un problema si no me trae la solución qué bien verdad entonces usted me trae la solución yo veo si es viable y entre todos lo podemos hacer ustedes mismos se pueden estar organizando y darnos ideas a nosotros hay mucho en nivel nacional hay mucho en internet que se puede ir amarrando pero ahorita con la libertad de cátedra cada cátedra está decidiendo cómo opera sus diferentes cursos qué tipo de mediación pedagógica se van a utilizar yo tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica y desde ahí nosotros pensamos en cómo vamos a llegar a hacer todo esto se hace se dan pasos desde mi cátedra puedo decirle que lo estoy haciendo pero es una cátedra que se llama gestión turística sostenible ya estoy trabajando la sostenibilidad ya es de cursos o carreras diferentes tenemos que hacerlo yo tuve una propuesta a nivel de directores de escuela en donde les dije por favor sentémonos y transformemos los estudios generales que en mi criterio deben ser transformados porque la idea cuando se crearon los estudios generales era lograr sensibilizar al estudiante en algunos temas pero que está pasando esto y no solo a nivel de Costa Rica a nivel mundial que está pasando con esa sensibilización no hay ninguna los voy a dejar con una última frase cuando hice mi tesis doctoral hice una investigación muy grande y se me quedó muy grabada una frase y quiero compartirla con ustedes dos minutos digo la frase y me siento cuando fue la segunda guerra mundial todo lo que le pasó a los judíos y todo esto una enfermera escribió y se encontró el libro donde ella escribía sus memorias y puso que difícil quienes firman para que los judíos sean asesinados son médicos graduados con títulos universitarios quienes ponen las inyecciones letales a los seres humanos son enfermeras con títulos universitarios y así puso un montón de ejemplos ¿qué pasa ahí? y es lo que está pasando ahora se está deshumanizando la educación en el momento en que permitamos eso se nos cae el mundo no solo la UNED o cualquier otra universidad ahí es donde queremos llegar gracias con respecto al uso de la tecnología yo soy un creyente de utilizar la tecnología en forma intensiva es más ya hay estudiosos de la educación a distancia que dicen que la tecnología especialmente en la educación a distancia tiene que llevarla de la mano pero estaría en desacuerdo en utilizarla en esa forma tan fuerte si esto provocara la no inclusión de los estudiantes en el sistema educativo el señor rector hace algunos años un par de años tal vez con el sistema con el proyecto AMI que se denomina en la UNED había propuesto dotar de algunos elementos algunas tabletas algunas cosas a algunos estudiantes yo no creo que esté pegado al techo poder ayudarle porque por ahí va la pregunta a las personas que podrían no tener acceso a estos medios y poder entonces incorporarlos y que no sea excluyente la educación a distancia y la tecnología así que en ese campo pues yo vería que existe la posibilidad también en los centros universitarios se ha hecho un esfuerzo importante por tener equipos donde ustedes pueden llegar a utilizarlos y pues esa sería una forma de poder hacer inclusiva la educación a distancia con respecto al perfil del profesional les voy a contar una historia uno nunca deja de aprender entonces nosotros en la universidad damos cursos de cómo hacer educación a distancia cómo ser buen tutor y entonces yo dije voy a estar en este curso que dio unos compañeros del CESET el centro de capacitación de educación a distancia y pues para aprender más de lo que es la educación a distancia y realmente el tutor de poder vivir el proceso de aprendizaje entonces es y bien y para mí es un pecado mortal enviar un tutor a un centro universitario, compartir con nuestros estudiantes sin haber un capacitado así que creo y desde luego entonces esa es una propuesta con respecto a las políticas institucionales que yo estaría impulsando para que ningún tutor de la universidad venga a los centros universitarios si no he sido capacitado y por consiguiente que haya llevado una cantidad de cursos que le permitan pues poder cumplir fielmente con su trabajo en la parte de lo que es el cambio climático, bueno tal vez en la parte de administración ya lo hemos visto un poquito y es un poco cuando vemos lo que es la visión clásica de la visión socioeconómica no sé si se acuerdan por ahí cuando dicen bueno a mí no me importa yo no interactúo con el medio y otros no, no desde luego que sí interactuamos entonces tenemos dos posiciones particularmente en la universidad y a su pregunta yo hace algunos años calculé cuántos millones de fotocopias hacíamos para mandarles a ustedes los famosos solucionarios de los cuales van a parar muchas veces al basurero yo calculé que más o menos hacíamos 14 millones de copias entonces qué es lo que pasa con eso que ya al menos ya se eliminaron las orientaciones se eliminaron los solucionarios y entonces podemos podemos pensar que estamos adelantando yo les cuento que para mis cursos si alguno tiene que llevar al curso de licenciatura a nivel de gestión empresarial y gerencia los trabajos de ustedes viajan por la plataforma únicamente no quiero papeles en mi casa no quiero papeles en sus casas no quiero carreras quiero trabajos bien hechos trabajos bien presentados pero en la plataforma no quiero papeles no quiero que ustedes andan corriendo cuando llegan a 5 tengo que llegar a la tarea por si me murió mi abuelita entonces resulta ser que los estudiantes de la UNED tienen como 5 abuelitas por favor recibanme en esta tarea porque llego tarde en cuanto a tal vez voy a interpretar su pregunta porque me parece sumamente importante yo creo que nosotros en la UNED deberíamos de poder medir cuál es la contribución con respecto a la ¿cómo vamos a aportar todo? imagínense ustedes que para nosotros tenemos pero realmente ¿cómo estamos haciendo con las cuestiones que pueden ir a los residuos? ¿cómo estamos trabajando con los papeles? nosotros tenemos en la cadena de valor la segunda parte de esa cadena que el que produce un libro tiene su valor nosotros le podemos pegar a nivel de cadena lo que son los libros pero podemos intervenir les digo y lo pueden ver en la plataforma se los enseñaré si les gusta el curso de gestión empresarial que yo imparto en el segundo cuatrimestre tiene el libro en PDR en la plataforma entonces el estudiante puede ir en su bus en el bus puede leerlo ¿qué fue lo único que yo tuve que bueno que hay que negociar con el estudiante pues que este libro te va a decir que son 78 de este curso y que se vaya a hacer el curso yo también diría que esa sea parte de lo que vamos a hacer yo no creo que los libros puedan aparecer pero si cada uno poder tener la opción entonces a su pregunta con respecto a lo que es el cambio climático pues algunas esas son algunas acciones que la UNED debe hacer utilizar en forma intensiva la tecnología para recibir trabajos para recibir vean con sólo el hecho de abrir 20 sobres para uno como tutor es un trabajo pero si yo hablo 100 tareas en la plataforma es extremadamente sencillo entonces esa mentalidad tenemos que cambiarla para beneficio del estudiante para beneficio de la universidad del país y del mundo ¿verdad? y nada más para aclarar un poquito los términos de sostenibilidad son parte de lo que tenemos pero otra vez no queremos gerentes en el caso de la escuela que no tengan esa sensibilidad hacia nuestro entorno así que esas serían mis respuestas a las preguntas y con mucho gusto pues respondería alguna otra y tal vez me permitan un ratito pues o lo hago desde ahora Rafa para poder utilizar el tiempo dar unas ideas porque yo lo que tenía era dentro de mi exposición realmente sacar a reducir varias cosas ¿cuál es la misión de la UNED? la misión de la UNED está reflejada hacia nuestro cliente en la UNED no les gusta que le digamos que en ustedes pero son ustedes son clientes si nosotros no les damos el producto que ustedes quieren se van a ir a nuestra universidad pero además incorpora incorpora el hecho de la zona rural en la misión de la UNED ustedes realmente se sienten apoyados como estudiantes de la zona rural entre comillas creo que no y muchos estudiantes que están en la zona rural no han sido apoyados totalmente entonces yo digo que las políticas institucionales de la universidad no están alineadas con los objetivos y la misión de la universidad porque estamos dejando a esos estudiantes que están protegidos digo además que nuestra misión como centros universitarios es cuál es mi negocio pero del centro universitario y desde luego tenemos que incorporar lo que son los estudiantes lo que son los tutores la comunidad los valores pero entonces facilitan realmente las políticas institucionales el hecho de poder utilizar o aplicar este tipo de políticas creo que nos hace falta entonces yo les digo les ofrezco oírlos y representarlos activamente en el establecimiento de estas políticas para que realmente podamos lograr los objetivos tanto en la parte de nuestros centros universitarios como en la parte de los estudiantes ¿se facilita la atención de nuestros estudiantes en los centros rurales? yo digo que sí pero no en forma integral nosotros no podemos pretender tener tutorías presenciales en todos los centros universitarios pero sí podemos buscar medios diferentes y como les digo en las teletutorías de las cuales yo fui el primero que hice una teletutoría en la unidad hace más o menos un año y medio me parece que es una buena forma de hacerlas o sea grabar en vivo para responder al estudiante y dos minutos después de que termine la videoconferencia ponerla en ¿cómo se llama? en la plataforma videoconferencias si las videoconferencias no son interactivas no es posible que tengamos videoconferencias que no sean interactivas eso es terriblemente cansado y en la parte de apoyos extra en materias complejas hace un rato compartía con respecto a algunos compañeros de los cursos de matemática también ya no todos aprendemos de la misma forma pero sí estaría apoyando esa gestión que hace muy bien escuelas exactas y naturales que ahorita están en esa parte y como les digo la teletutoría entonces yo les ofrezco oírlos y representarlos activamente en el establecimiento de esas políticas que realmente puedan lograr los objetivos y no sé hasta que me voy a dejar por acá para hacerle caso al compañero del tribunal Muchas gracias Don Arturo Aquí tenemos un bloque de cuatro preguntas pero cuando terminen ustedes vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo las contestamos Bueno buenas tardes nuevamente para los que recién han llegado en realidad sí quiero exponer ahí como los no soy funcionario en el net entonces la idea de la gerencia y la otra en formulación de políticas, entonces también yo tengo la experiencia de haber sido estudiante de la UNED, que duré más de tres años sábado y domingo, haciéndolo, yendo a tutorías presenciales y que ya la familia me estaba reclamando por ir tanto tiempo los fines de semana a la UNED, porque todo eran las oficinas centrales. Entonces tal vez les voy a contar una historia de cuando yo, como los médicos, en ese tiempo, usted sabe que en el Seguro Social hay hospitales y áreas de salud, las áreas de salud son donde están los cebáis, cuando a mí me tocó asumir en Turrialba fue después del terremoto Limón, que hubo, fue en el año 98 por ahí, creo por ahí, entonces el edificio de consulta externa quedó completamente destruido, Turrialba automática del Atlántico, aquí a través del cerro ya nosotros somos vecinos ahí, con peces. Entonces resulta que hubo la idea, el edificio de consulta externa, entonces hubo que empezar a alquilar casas, este, para hacer los centros de salud, ya después se llamaron eváis, entonces a mí me tocó de iniciar en Turrialba con esto, y como Turrialba la zona indígena abarca una gran parte de, si me escucha, una gran parte de de Talamanca, resulta que varios puestos de salud que en aquel tiempo eran de el Ministerio de Salud, se llamaban dispensarios. y cuando me llegó y me dice que necesitamos un código de acceso en una situación y todas las solicitaciones y cada lo tenía un y también la caballo porque había que ir a un UC Vice que de donde llegaba el carro había que ir cuatro horas para hallar los atornar a el canal chico y entonces yo no sabía cómo bien a los ciudadanos y casi una forma y como hicimos teníamos una inversión con la con la gerencia que estaba acá no es porque estábamos un rato en el rato y en el momento comunitario y siempre se compren en el rato entonces yo no no sabía la tecnología a la gente o sea es ser una acción como estamos en el centro de las cosas también y otra cosa de seguridad y 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 especialmente a nivel de maestrías entonces nosotros por ejemplo central es una cuestión tiene y 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 en y y en y en y en la cuestión de cambio climático y sostenibilidad yo yo creo que como como decía la compañera en realidad nosotros mismos somos los que estamos destruyendo el planeta y esos tantos millones de de fotocopias que se hacen son son árboles que se cortan porque en Entonces, ¿qué es? No sé si ustedes están viendo el periódico Algunas cosas últimamente Con el fenómeno del niño y eso Nos lleva a seguir Por ejemplo, que el desierto es cierto No sabemos la ciencia cierta Si hubo vida allá o no Pero ahora no existe Probablemente hizo algo De un cálculo global Que dio Ok, entonces, ¿qué fue lo que fue? ¿Por qué? Toma como ibas Creo que hay para Pues, ¿qué es lo que vamos a ir oh my God? Muy bien, seré El desierto es un cálculo No torch el mes No lo ordena con la superficie Cuando nuestra plaga Ahí va a la planta No tiene demisos Día de Mark Como ¿Qué es lo que masuk? No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En cuanto a lo que se refiere a la orientación de estudiantes, yo pienso que sí es importante… ella tiene un sistema de orientación pedagógica y en realidad es importante porque una persona… hay muchos estudiantes que inician una carrera y se pasan y se pasan a tres veces, y yo pienso que tiene que haber una cuestión de vocación para que estén en ese sentido. En cuanto a las plataformas, si yo no pienso, lo que yo pienso en ese sentido es cuál es el tema que se puede replicar. Entonces, cuando estudian en el mundo, no se puede replicar. Pues, nosotros somos un profesor que tiene que ser un profesor que tiene que ser un profesor. Porque, en realidad, cada vez se puede replicar con el profesor que tiene que ser un profesor que tiene que ser un profesor, y es que se hagan y es que se hagan y es que se hagan y es que se hagan. Y eso, lo que tendría que… Más bien, respondernos a nosotros del consejo universitario, en su caso, si estuviéramos ahí, de qué es lo que está pasando y cómo mejorarlo. Y yo pienso que es muy importante invertir. La universidad debe invertir en esta plataforma, debe invertir en equipamiento, debe invertir en todos los programas que tienen para que sea algo diferente y fácil. Lo más importante es que sea fácil, accesible en eso. Y en las tutorías, al menos en lo que se refiere a nutrición, porque es un curso, ¿verdad? Y en eso… Entonces, sí, hay que tener… Yo pienso que la capacitación es muy importante de los profesionales que dan en la tutoría. Entonces, que sea gente que reúna ciertos requisitos y no solo en nutrición, yo pienso que sí, en todas las materias. Entonces, que la gente esté bien capacitada y demostrar que puede dar ese curso. Muchas gracias. 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 Y también, ¿cómo iniciaron estudiantes en la UNED? No sé si a ustedes les pasaba, o se les seguirá pasando que, uno decía, bueno, ¿por qué semana hay, qué semana ve? y uno llegaba cuando llegó la tarea y se basa en un montón de principios que para nosotros son el pan nuestro de cada día cuando hablamos de unidades didácticas hablamos de libros, hablamos de plataformas hablamos de cosas de apoyo, para nosotros eso es pan de cada día para un estudiante que viene incluso del primer ingreso con el concepto de la presencialidad debemos incluso compartir con ese estudiante cuáles son los valores y los principios que rigen esos sistemas totalmente de acuerdo no sé quién hizo la pregunta pero tenemos que fortalecer, hay un curso que de formación en educación a distancia, creo que ese curso lo deberíamos de reformular para que realmente el estudiante de la UNED se incorpore lo más pronto posible hasta las cosas más mínimas como decimos semana E, semana B si no nos pasa lo de la abuelita, no presentamos la tarea y nos quedamos sin un curso cursos vocacionales si si los hacemos en algunos centros universitarios lo que pasa es que yo me la tecnología me va a permitir ayudarles a ustedes algo tan sencillo como un Skype como un una un video y de otro lado profe ayúdeme por favor contésteme eso es muy sencillo pero no lo estamos haciendo yo tengo una experiencia que hice hace un año con estudiantes de administración en el centro unitario de Tilarán nueve estudiantes entonces no había tutor que fuera para allá Finlander se llama es el administrador Finlander Bolaños me dice mira por qué no hacemos algo diferente bueno yo perfecto vamos a hacer videoconferencias pero desde mi casa por Skype y yo te voy a mandar el material y usted me le va a hacer el click y toda la cosa resulta que compartimos dos sesiones nada más de ese curso que la promoción de ese curso es como el 60% de los nueve estudiantes los nueve aprobaron el curso ¿por qué? creo que necesitaban que yo me acercara a ellos y eso lo estamos sintiendo pero no pueden ser esfuerzos aislados tienen que ser políticas institucionales porque si no no funciona yo creo que ese tipo de políticas que son ausentes en este momento y que son perversas con respecto a la misión de la NUID actualmente son las que hay que cambiar yo estoy aquí para contarles a ustedes qué es lo que yo haría si ustedes me quieren apoyar eso es lo que yo voy a hacer yo voy yo trabajaría realmente con esto y no solamente bueno tal vez esta hoja que voy a decir algunos apuntes se me pierda o con esa letra como de doctor no la recuerde después si les diría que yo voy a estar cerca de ustedes para que me lo recuerden con todo respeto por todo el contenido de Constantino tal cosa vamos a ver que se nos puede y expresar entonces como políticas institucionales el asunto de el que hacer en el consejo universitario ¿cómo mejorar las plataformas? vean no es nada del otro mundo realmente el uso de una plataforma no es tan difícil cuando hay un link yo creo que el correo porque si le perdón me aculpa yo tengo algunos cursos en plataforma tengo tres y entonces a veces los links el mismo YouTube me los desactualiza entonces cuando los estudiantes los accesan desde la plataforma se quedan y dicen este link no existe estaría una caridad toda antipática el correo de la plataforma está que podemos utilizarlo para decirle señor tutor tal cosa está pasando y les digo además el centro de atención de estudiantes en la plataforma tiene planeado para finales de este año tener 24-7 o sea 24-7 va a ser apoyo a ustedes a la plataforma para tratar de que la misma pues esté siempre en función pero esas serían las cosas para mejorar la universidad apóyeme bueno bueno con esta parte dejamos ya el cierre el cierre de las de las consultas las intervenciones de los señores candidatos y vamos a pasar a un cierre de información de parte del tribunal ay perdón perdón sí disculpa bueno no importa no importa Rafa tranquilo este muy brevemente el proceso de inducción existe está en plataforma en la página en la web de la página de la universidad lo que pasa es que algunas veces no se informa por ejemplo en orientaciones de curso no aparece y no se ha llegado a determinar que no todos los estudiantes hacen uso de este proceso de inducción de qué es la educación a distancia qué es la UNED qué es semana semana qué es esto qué es lo otro sí existe ahorita por cierto esta semana tuvimos una la universidad tiene varias oficinas o entidades que se encargan de diferentes aspectos dentro de todo lo que es el aparato académico hay una oficina que se llama la oficina PASE que es de apoyo curricular ellos ahorita están en proceso de crear una inducción para los estudiantes cambiando el modelo de lo que está actualmente en internet porque se considera que no ha servido por alguna forma no está llegando el estudiante como debe llegar entonces los compañeros del PASE están haciendo ahorita ese trabajo con todas las escuelas de la universidad son talleres la escuela de ciencias sociales y humanidades a la que yo pertenezco lo hicimos esta semana me imagino que así irá con las otras escuelas pero ellos sí están haciendo el esfuerzo yo sí quisiera rescatar un poquito sé que hay debilidades pero el esfuerzo se hace el asunto con las tecnologías siempre ha existido todo el lado que uno llega se cambia el sistema ya toma la casa a ver qué hace eso no es justificable pero se da se da ahorita nosotros tenemos una oficina fuerte que es la de ti que trabaja con todo esto a nosotros nos pasó al inicio de este cuatrimestre yo siempre le digo a los estudiantes por favor comuníquense porque si usted no comunica si usted te cayó y no pudiste hacer porque te tienen un horario no pudiste avise la cátedra vía teléfono como se pueda porque ahora que a principio este cuatrimestre se cayó casi una semana estuvo sin poder funcionar entonces ¿qué hicimos nosotros? que en el cronograma que viene en la orientación del curso cambiamos las fechas y le movimos eso ¿verdad? ahora cuando el estudiante no ha avisado que está pasando algo no nos damos cuenta de repente el tutor lo está haciendo por otro lado pero el encargado de cátedra es el que tiene que mover eso ¿verdad? el mismo tutor nos llama doña Eysen se cayó la plataforma llamen a la ETSIC avisen ok en tal zona si llega en tal zona no llega pero por favor este háganlo saber yo insisto en que lo hagan saber y después este sobre esperar tal vez tal vez después hablamos un poquito no sé si se puede esperar un año sí yo sé sé eso de que muchos estudiantes tienen que esperar un año y nos pasa a nosotros también en la carrera ahorita se está dando una tentativa a la vicerectoría académica cuando al estudiante le faltan creo que a partir de cinco cursos ustedes pueden solicitar ante la vicerectoría con una nota para que se haga el estudio del caso y nosotros tenemos que abrir el curso nosotros sí lo estamos haciendo desde la carrera pero tiene que ser una nota especial recuerden los costos que tiene el curso para la universidad entonces ahí es donde tenemos que hacer algún estilo y encoge una adecuación para algunas veces es solo un estudiante a nivel nacional entonces vemos a ver cómo se le puede ayudar volvemos a decir comunicación y el último que ya me están avisando bueno que era lo de la plataforma yo solo decirles yo no les prometo más que mi trabajo es un órgano colegiado no decide una persona decide todo el consejo universitario o algo les prometo mi trabajo mi esfuerzo y mi conocimiento para poder sacar adelante esta universidad muchas gracias bueno ya con esto ahora sí terminamos ¿verdad? bueno de verdad agradecerle a la persona a doña Geisel a Marturo a Juan por el gran esfuerzo de síntesis también porque eso es como una tutoría es como una cátedra ¿verdad? es una cátedra desde el aspecto democrático de la universidad porque a veces creemos que el votar nada más es llegar a la urna no significa precisamente estos espacios de encuentro esos espacios de reflexión estos espacios críticos que permiten a los estudiantes a los funcionarios de centros establecer un diálogo con las personas que están proponiendo su nombre para ir al consejo universitario entonces yo también creo ayer nos faltó algunos agradecimientos concretos en la presentación de los candidatos que es al programa de audiovisuales obviamente a Onda Onet que siempre está con nosotros acá y videoconferencias que prácticamente es una plataforma que nos permite precisamente estos encuentros estos diálogos que le podemos llamar estos diálogos democráticos que estamos estableciendo a través del tribunal electoral universitario que también queden colgados que son fuente de consulta también también invitamos a las personas candidatas que como la que ha en grabación y que ha colgado en las plataformas ellos pueden entrar y algunas cosas que le quedaron por ampliar lo pueden hacer y mandarlo a la comunidad universitaria ellos van a tener 10 mensajes en este proceso de campaña electoral para que intercambien con a través del correo electrónico con los estudiantes pero también tienen otros espacios que no son esos 10 que son las plataformas y las redes sociales que ellos pueden utilizar para interactuar a nivel hay en centros universitarios las asociaciones de estudiantes tienen páginas web o perdón páginas Facebook o tienen blog que también se podrían utilizar para intercambiar información y también inquietudes que tienen sobre eso que ya inicié a ver a los tirones a don Alejandro a los compañeros a los compañeros también centros consultarios cada uno de los miembros del tribunal la compañera y compañera Giselle que se nos integró ese servidor Rafael todos somos funcionarios de la universidad nosotros además de las actividades que hacemos en extensión en trabajo curricular en la parte de centros a nivel de la parte administrativa a través de cátedras que están otros compañeros o a través de editorial y otros compañeros que están en la parte financiero y otros compañeros que están en la parte de posgrados le dedicamos tiempo a esas actividades del tribunal por eso la universidad lo que nos hace es un agradecimiento y nosotros también agradecemos a la universidad por darnos el espacio de organizar estos eventos con ustedes ese es el reconocimiento que tenemos y entonces por esa razón ahora la compañera Giselle va a dar alguna información importante porque los estudiantes se tienen de empadronar para poder ejercer su derecho al voto en esta contienda electoral que ya se abrió los compañeros funcionarios en propiedad también son los que están convocados a elegir es muy importante tener esta claridad y tener algunas fechas que la van a pasar a la compañera Giselle para que la comparta con ustedes muy buenas tardes a todos señores candidatos estudiantes funcionarios bueno quería nada más informarles que lo que está en este momento abierta es la convocatoria de la asamblea universitaria plebiscitaria lo que significa es que van a votar funcionarios profesionales funcionarios administrativos el sector jornada especial que son los tutores y ustedes como estudiantes para que ustedes puedan votar tienen que cumplir con dos requisitos que son que tengan 24 créditos aprobados más de 24 créditos aprobados y que estén matriculados en el periodo de la elección que en este caso va a ser para el segundo cuatrimestre y los que estén matriculados en el primer semestre bueno también que ustedes saben que esta elección va a ser para un concejal externo y de tres puestos para el interno en el interno en este momento bueno hay siete candidaturas y esas siete candidaturas van por tres vicerectorías la vicerectoría de planificación la de investigación y la académica entonces también para que ustedes sepan que la elección se hace por vicerectorías el jueves 9 de abril invitarlos muy cordialmente a las 9 de la mañana que se estará realizando la presentación de planes de trabajo de las candidaturas y que va a estar transmitido también por audiovisuales y por onda unet el empadronamiento estudiantil lo pueden hacer de dos maneras usted en el centro se va a enviar un cuaderno que se llama cuaderno de empadronamiento estudiantil cuaderno de empadronamiento electoral estudiantil para no confundirlo con el empadronamiento de la carrera ¿verdad? en este cuaderno ustedes pueden venir y anotarse o la otra forma es que lo hagan directamente en la web ahí va a estar en el sitio de estudiantes ustedes pueden empadronarse directamente también el empadronamiento va a estar abierto para los estudiantes del 6 al 24 de mayo tanto en los centros universitarios como en la web el viernes 5 de abril se exhibirá el padrón definitivo y las votaciones se van a realizar el viernes 19 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche tanto en la sede central como en todos los centros universitarios les invitamos de verdad muy cordialmente a que ustedes sean partícipes de esta fiesta electoral y que se empadronen si por algún motivo especial a última hora no pudieron ir a votar nada más tienen que justificar su ausencia durante los 3 días posteriores a la elección de requerirse una segunda votación porque no se alcance el corum o porque haya empate entonces el tribunal debe de abrir un periodo para una segunda elección que está planeada también para el 3 de julio de este año en los mismos lugares y horarios designados para la primera votación y la juramentación de personas que queden de esta se va a realizar el 14 de julio muchas gracias nos vemos en los próximos días gracias gracias Gracias. 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 Gracias.